La muerte de Agustina Casco, ¿se acuerdan? Brutal giro en el caso. Y atención con lo que nos vamos a meter, ¿eh? La segunda autopsia plantó más dudas en la muerte. ¿Qué pasó con Agus? Está la mami y está el abogado, ¿no, Rodri? ¿Cómo estás? Mami, primero empiezo por vos, después Rodri, vamos a lo legal. Dale. Recordame, tu hija era cadete de la escuela de policía. Me acuerdo que la golpean en la escuela y muere después en tu casa o en la casa. Yo me acuerdo de haber hablado con la hermana. ¿Cómo fue? Refrescame esos últimos días de tu hija. Agus entró a ser el segundo año de la carrera de policía. Ya entró para hacerla ascender. Y entró el primero de noviembre, el día 14. En una práctica sufre un golpe. Ella, que lo acusa al golpe, sí, a sus compañeras. O sea, le pega, o sea, ella sufre un golpe en una práctica. Hasta ahí va a la enfermería, calculo yo. No, no, no. No va a la enfermería. No, 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 no fue enfermería. ¿No la atiende nadie? No la atendió nadie, simplemente sus compañeras. El día 17 salió porque tenía que, venían las elecciones, tenía que salir a votar. ¿Se sentía mal ella ya? Ya se sentía mal. Bien. Y el día 19 ella se descompensó, que la llevamos al hospital con mi hijo. Después es trasladada a la clínica provincial de Merlo. Y ahí ellos sí la atendieron, el día 20 la operan y Agustina falleció el 23. No recuerdo, ¿sabés qué me acuerdo? Porque, bueno, primero era una chica divina, tu hija. Lamentablemente te la sacaron. O ahora vamos a ver, porque hay un giro. Se hablaba de un accidente, este que vos decís el golpe. Entiendo, Rodri, ahí lo meto al doctor, que la segunda autopsia genera dudas en vos y en vos, calculo yo también. Rodri, ¿qué dice esta autopsia? La autopsia no agrega nada. En realidad es un ni, esto de lo que estamos hablando, porque hay un perito de parte que intervino en la autopsia. Y lo que hace es patear un poquito más para adelante. Porque dice que la muerte no se genera por un mecanismo traumático. O sea, es claro que no fue así, porque ella muere varios días después, luego de haber tenido... O sea, ella no muere por el golpe. Pero el golpe puede ser la causa que termina causando la muerte. Ahora, no entiendo por qué no lo reconoce la escuela. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, ¿a quién culpan ustedes? ¿A la escuela? ¿A alguien en particular? ¿Al director? ¿Quién miró para el costado? Yo le he hecho la culpa con la escuela en el momento de que no la asistieron. Perfecto. Porque si a ella la hubieran asistido... ¿En el momento? Claro, en el momento, si a ella la hubieran asistido, la hubieran llevado, la hubieran visto un médico, le hubieran pedido una ambulancia para trasladarla a algún centro de asistencia, esto no hubiera sido así, no hubiera tenido este final. ¿Una hemorragia interna? Sí. Sí, ella tuvo una hemorragia interna y fallece varios días después por esta hemorragia. Tenía cuatro litros de sangre en la cavidad abdominal. Para explicar un poquito y por ahí nos puede ayudar la mamá y el abogado. Tengo entendido que ella estaba haciendo un entrenamiento de reducción o esposamiento. ¿Es así? ¿Qué sería? Es agarrar a una persona y esposarlo. Pero en realidad la agarraron entre tres o cuatro personas. Dígame si me equivoco. Sí, sí, sí. Entre tres o cuatro personas la agarran, la golpean, la reducen, la esposa... ¿Pero esto es algo que se suele hacer? No, no se suele hacer. No, no, no. O sea, que ahí está... Está mal. Está mal. Está mal. Está mal, van presos. Si lo hacen afuera, van presos. O sea, intentamos esto. Yo no sé, la verdad que estoy lejos de la formación policial. Por eso. Pero en la escuela esto no se hace. No debe hacerse. No. Se hace porque ya hubo otras muertes. No es la primera muerte. O sea, ya murió gente por esta misma causa. Murió gente. Tenemos una cadete del año anterior, una cadete de la provincia de Misiones que murió también de la misma forma. Lo que pasa es que la familia no tuvo posibilidades de acceder. De visibilizarlo. No pudieron, no pudieron. Lamentablemente no pudieron. Ahora que entendemos el mecanismo, ahora que entendemos el semisca, ella sufre un golpe, no sé si un jueves o un viernes, un jueves. Y después el viernes se va a la Casa Franco y el desenlace ocurre el sábado o el domingo. El día domingo. El domingo. Agustina tiene una hermana, ¿no? Sí, se explica. Yo me acuerdo de hablar, yo me acuerdo de Jessica, no hablé con vos, hablé con Jessica. O sea, Agustina no tenía una hermana solamente, Agustina era mi octava hija. No, pero bueno, yo me acuerdo de haber hablado con... Son nueve. Son nueve, tuviste un... Nueve hijos, sí. Pero bueno, no importa, cada hijo en el corazón de una madre, me imagino que las pérdidas... Ya pasaron, ¿qué pasa? ¿Dos años de esto? No, no, hace tres meses. ¿Tres meses? Hace tres meses y estamos luchando contra la impunidad hace tres meses. Bueno, uno vive, yo vivo en el mismo día durante un año. Noviembre. Noviembre. Esto fue en noviembre. Yo me acuerdo de haber hablado con el dolor de su hermana, a la que yo hablé con Jessy, que estaba, imagínate, fue a los días. Y claro, yo lo que no entendía era si el golpe había sido casual, que estaban jugando un partido de handball, o le pegaron un pelotazo, ahora que vos me decís, hay un acto de violencia de parte de sus compañeras. Ahí está, eso es para entender el mecanismo de cómo sucedieron. Ella iba a ser reducida, esposada por dos o tres, no sé cuánto, pero dos o tres personas que no la reducen, en realidad le pegan, la reducen, la tiran al piso, y ahí es donde se producen los hematomas o los golpes en el estómago que le producen una hemorragia interna y fallece a los tres días o los dos días. Concretamente, ¿es eso lo que sucedió? ¿Es así? Claro, ella muere, lo que dice la autopsia es por un... La primera autopsia decía que era por un quiste ovárico de origen no traumático. Pero es como, yo te golpeo a vos, te golpeo a vos, no te morís ahora, te morí después. Pero ¿cuáles son las causales generalmente de muerte? Y lo puede decir un médico, un paro cardiorrespiratorio, generalmente no traumático. Es por lo que muere que la mayoría de las personas... Todos morimos, la mayoría, cuando se leen. Tal cual. ¿Cuál es el mecanismo de producción de eso? Y eso, ahí venimos bien en nuestra lucha. A ver, ¿las compañeras que participan de la situación, ustedes las culpan de alguna... O ni siquiera saben quiénes son? No, yo a las compañeras no se las culpa. Bien, bien. ¿Para qué pasa? Esto es una práctica. Claro, es una práctica. Acá la responsabilidad es del instructor. Al instructor, sí. Porque cuando Agustín... ¿Tenés idea quién fue? ¿El instructor? Sí, sí. ¿El director de la escuela también? También. A ver, el instructor, el jefe de cuerpo... ¿Alguna responsabilidad? Pero aparte, tenemos primero quienes son los responsables directos. Después hay una cadena de encubrimiento. Tenemos hablando un delito y otra serie de delitos que se cometen a posterioridad. Bien, Rodri, me dejás con esto, me acuerdo que este chan lo leí yo en aquel entonces. Voy recordando, les pido disculpas a los amigos por ahí los tiempos, pero voy recordando perfectamente. Que esta es una charla que tiene, Au con Jessy. Sí. Y le dice, desayunando, comiendo galletinas con queso, tengo que ir a comprarme unas vitaminas. Casi me desmayo dos veces desde la escuela. Esto fue posterior al golpe. Para que vean cómo ella empieza a notar que algo raro había. ¿No te dan de comer o qué? Le pregunta. Sin saber tal vez lo que había pasado. Sí, pero no sé qué onda, estoy re anémica. Acá tiene que ver con la hemorragia, ¿no? O sea, la anemia es claramente, te hace sentir débil. Se me hacen todos los puntos rojos en el cuerpo. Sí. Bueno, ahí, raro que ella no consulta con la enfermería de la escuela. Pero es que no la dejan. Ellos no son libres en ese momento. No pueden decir, me siento mal, voy a ver que me vea un médico. Ella se descompensa por segunda vez esperando el ingreso al comedor. Le asiste una compañera que es enfermera y le dice a una instructora, ¿necesitamos la ambulancia? ¿Sabes lo que dice la instructora? No. ¿No le dice la instructora? No. Qué raro. Está acreditado. Pero ¿por qué? Está acreditado. Está hecho por las propias compañeras. El problema es que las declaraciones fueron hechas en forma administrativa, de manera administrativa, ante la propia policía de la provincia o asuntos internos. Perfecto. Estos, Rodri, son los puntitos rojos que decía. Esos son golpes que tenía. Los golpes. No, pero ella tenía, ella a mí me manda una foto el día viernes, cuando ella sale del colegio, habla por mí o por teléfono, me manda una foto y me dice, mira, Má, dice, los moretones que tengo. Ella tenía un moretón, tremendo moretón acá en el brazo, más los moretones que tenía en las cuevas. Ella sobrevive. Llegó a tener hasta las orejas. Ella sobrevive. ¿Cuántos días después de este incidente? Casi 10 días. No, ella le pasó el día 14, el día 17 salió, 19 le internamos y falleció el día 23. 10 días, del 14 al 23 sobrevive al incidente. 9 días. Yo te tengo que preguntar, mami, ¿cómo lo estás viviendo vos? Yo te vi entera hoy, cuando me dijeron que venías, me acordaba del caso. Me imagino que primero les estás buscando algo muy difícil cuando vas contra, vos sos excomisario. Cuando te metés con instituciones como esta, es muy difícil ganarles. Pero estamos con custodia, los dos, ellas, tenemos custodia de la federal. ¿Cómo te pensás que yo no sé? Nos están custodiados. ¿Qué te estoy diciendo? Es muy difícil ganarle. ¿Por qué? Cuatro fiscalías. Claro. Cuatro fiscalías. Es complicado. No, es complicadísimo. No quiero hablar de mafia porque después me empiezan a buscar a mí. Yo la verdad que quiero vivir tranquilo. Pero es que la mayor parte de la policía es honesta. Entendamos esto. Ella fue a trabajar con sueldo de 300 mil pesos, van a arriesgar la vida. Y perdió la vida por eso. Esta chica, como muchos otros, como la gran mayoría de los que están poniendo el pecho hoy, que ganan esa miseria. Y encima... 300, 400, Lucas. Salvo la de la ciudad que haga un poco más. Por supuesto, pero digamos... Aparte de los moretones que tiene. Yo la verdad, tuve tres años de instrucción. Jamás tuve en esos moretones. Mirá que éramos los más revoltosos. Pero moretones así, o que nos golpearan, nada que ver. Eso, la instrucción no parte de un golpe. A ver, parte de la enseñanza, del adiestramiento, parte de la práctica, parte de la habitualidad. No parte de un golpe. Ahí está, mirá. Con greta. Acá la golpearon. Eso es lo que hay que entender. Acá este se ve muy claro. Que son los puntos rojos. Ella dice, tengo puntos rojos en todo el cuerpo. Claro, hay algo que sí es real. Yo no soy médico, pero te digo, que si a tu hija iba a un centro de salud como corresponde, hoy está vivo. Hay una omisión ahí. Eso lo sabemos. Eso no es que es un golpe fatal. Puede haber un accidente que se golpea en la nuca y se mata. Hay cosas. ¿Pasan fatalidades en este tipo de actividades? Sí. Esto no es una fatalidad. Esto es una causalidad por mala praxis o por negligencia. Y no es la única. Entendamos que no es la única. Ya hubo otros casos. Si estamos hablando que pasó solo... No, ya hubo otros casos. Lo que pasa es que no salieron a la luz. Tenemos el caso, seguramente, si se contacta, de una chica de misiones. Lo mismo. La familia todavía la está llorando. Murió, no le dieron, le dieron entregado. Va una chica joven, sana. ¿Qué edad tenía tu hija? 21. 21. ¿La instrucción son tres años? No. No, no, no. Hizo un año. ¿Un año? Un año y el resto estaba haciéndolo por decisión ministerial. Hacían todo virtual, salvo la última, el último mes que era... Pero ya no era Patepia, esto fue el año pasado. Sí, pero lo que pasa es que necesitan policías en la calle. Entonces necesitaban decir, bueno, che, haces el servicio, laburás 24 horas y aparte cursás. Un año, un año, más allá de todo. Un año y ya estar en la calle, con la arma, expuesta. Ganan dos pesos con su cuenta. Por 300 lucas, 300 lucas por mes, nada más. Cansada, porque estudiaba. Y no puede decir nada. Porque tenía que estudiar para el segundo año y ya tuvo que estudiar. ¿Cómo la llevas vos en el día a día? A mí me ha tocado, te voy a contar, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Claudia. Claudita, hace seis años que estoy en este canal, yo venía de otro palo. Me ha tocado así como te estoy mirando a los ojos a vos, a todos los casos célebres de madres que le mataron a sus hijos, desde Fernando, todos. Ángeles Rao, todos. Y a todos le hago, porque soy padre, ¿no? Entonces, es un lugar donde uno nunca quiere estar. ¿Cómo es? ¿Cómo es el día a día? Tenés ocho hijos más, pero no importa. No, me falta. ¿Le vacío a Autina? ¿No te lo devuelven? Me falta una. Me falta ella, me falta verla entrar todos los días, como hacía cuando llegaba de trabajar. Porque ella venía para casa, llegaba con su ropa, con su, como es este chaleco, que lo dejaba cansada, se sacaba la ropa, se acostaba en la cama. Y decías, ella también a veces venía cansada, porque lo sabíamos nosotros. Pero me falta eso, me falta esa entrada de todos los días, de verla. El día a día. De la extraño todos los días, porque para mí esto es tremendo. Tuvimos que pasar por lo del cementerio, tuvimos que pasar por esta segunda autosia, ir al cementerio, volverlas a llevar a ella. O sea, son cosas que no se las deseas a nadie, sinceramente. A nadie. Porque, insisto, voy a decir que te maten un hijo, porque te la mataron. Sí, por supuesto que sí. O sea, no es que le pegaron un tiro, o como Thompson, que le pegó una patada en la cabeza a Fernando, cuando le estaban pidiendo que le vencían el piso. Pero, como decía el doctor, por negligencia te la mataron. Que te maten un hijo en este país, yo ya empiezo, ya lo digo. Es casi un deporte, ¿viste? Vos te encontrás con las madres, y uno como papá, yo siempre que me toca enfrentarme con vos, mami, o con cualquier mamá o papá que le pasa esto, me voy con la sensación de, uy, Dios mío, hay lugares donde uno no puede imaginarse. Yo estoy seguro que a vos nunca se te ocurrió que iban a matar a un hijo. Uno no piensa en esas cosas. No lo puede. Es que pensarlo ya te destroza. Mi miedo era la calle. Pero no ahí adentro. ¿Tú vieron que tenga un enfrentamiento por un delincuente? Por eso, dale la vuelta, dale la vuelta a esto. Ella podía tener miedo que le pasara algo de última, porque se podía representar que le podía haber pasado algo trabajando, que ella no quería que sea policía. Obvio, obvio, obvio. Pero que te la mate la propia institución, que te devuelva a la chica. Es grave lo que dice. La mató a la institución. Esto no va a dar consecuencias a este doctor. Pero aparte voy a confirmar otra, lo que está diciendo. Porque ahora el fiscal se declara incompetente, es de zona oeste, y pasa a Berazategui, Quilmes, creo que el departamento del departamento. Sí, sí. Entonces es como que el hecho dice, o eso ocurrió, da como un hecho que ocurrió, entiendo que es favorable, en la escuela el hecho. Entonces se declara competente por una cuestión territorial y dice, pa, ahora Quilmes. Vos fíjate, fíjate. Déjame despedir a los invitados, que es tarde y estamos con el tema este. Chicos, gracias. Gracias por venir. Gracias, los quiero. Gracias. Sigo con este tema, porque la verdad que me parece muy valiente lo de Rodrigo, que dice, bueno, nos mató la institución y acá tenemos una persona. ¿Esto es la Bucetich? La Bucetich. Pero ¿sabes cuántos pibes mueren? Uy, si Musio está mirando, se vuelve loco. ¿Sabes cuántos pibes están muriendo? ¿Sabes cuántos suicidios? Usted no es en la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos se mataron por las condiciones que están viviendo? Pibes que los mandan a laburar 800 kilómetros. Todos los días vemos reclamo de eso. Hoy vimos un caso de una chica. Creo que no sé si lo vieron ustedes, pero hoy hubo un caso de una chica que a María Blanca la mandaban a trabajar, pobrecita. Y se terminó suicidando, porque ya son demasiadas exigencias. Lamentablemente, ha habido varios casos en el año pasado de policías, como tantos hombres como mujeres, que se suicidan. En el caso de tu hija, yo me acuerdo de hablar con Jessy, tu hija tenía una chica alegre, o sea, buena hermana. Sí, era buena en todo sentido. No porque era mi hija, pero Jessica era buena hermana, buena tía, buena madrina, porque tenía tres ahijadas, que ya te digo, hoy una de ellas, hoy fuimos al cementerio casualmente. Y ella le habla, y hola mamina, y le da beso, cuando vas a hacer un cementerio. ¿Sentís la presencia de tu hija? ¿Sentís que está cerca? ¿Te hace mal? ¿Sabés en qué la siento yo, la presencia de mi hija? En una mariposa, aunque te cause, ¿no? No, no me causa nada. Pero cada vez que vamos al cementerio, es como que aparecen siempre unas mariposas. Siempre aparece. Y no solamente en eso, en muchas situaciones, en muchas situaciones, que un día le fui a comprar unas flores y se paró una mariposa arriba y yo le dije, sí, mi amor, esto es para vos, porque es como aferrarse a algo, aferrarse a ese cariño, a lo que ella era. ¿Hacés bien? Agustina era una chica muy buena. ¿Vos sabés que yo la veo muy menudita, chica? Sí, era chiquita, era flequera, era chiquita. La veo... Ahora, lo que me represento es esto, una chica menudita que van a hacer un entrenamiento de reducción y esposamiento entre tres y le pegan. Eso es lo que no entiendo. No se puede ver una instrucción de esa manera. No, no, no. No, hay que meter los presos al instructor. Vos sos alto, vos sos morrudito, pero está hablando de una nena que debe pesar 50 kilos. Entre tres le están pegando. Escuchame una cosa, 7 kilos, ¿cómo morrudito? Bueno, no sé, te veo morrudito, te veo grande. Escuchame, pero pará. Esto me parece muy importante. También porque la mamá dijo algo hace un rato. Yo tenía miedo a la calle. Sí. De milagro no la mataron en la calle. Una piba. ¿Ustedes realmente piensan que ella trabajaba en qué barrio, en qué zona? Provincia de Buenos Aires, que en el conurbano bonaerense, que es una zona compleja, vos podés tirar a la calle contra los delincuentes que vos piste que te matan por un chicle, a chicas de 21 años morruditas o meruditas que tienen un año de formación. Realmente, o sea, esa misma policía la que en este caso actuó negligentemente y le causó la muerte a Agustina. ¿Cuántos chicos como Agustina, la camada de Agustina de 21 años están en la calle? Pero agregale eso, que están sin dormir, mal pagos, porque se la pasan 24 horas y sin experiencia. que no está blindado, no tienen chalecos, no les pagan. ¿Cuántos más? Hay una decadencia, hay una decadencia, es terrible, es terrible. al servicio en cuanto al provisionamiento de elementos, de armas, o sea, de municiones, de práctica, de chalecos, de antibalas, va una decadencia y bueno, esa es la policía que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué querías ser policía, Agustina? Te pregunto. Hay, no sé, el papá, la policía, una cuestión de vocación. papá, papá, bombero, mamá, bombero. Bueno, ahí tenés. Nada que ver. Sí, provocación de servicio. Pero vocación de servicio lo tenía. por eso hay una conexión, no es una cuestión de necesidad solamente. No, no. Porque... No, no, no fue por necesidad, fue porque le gustó. Le gustaba, porque muchos dicen, ay, porque le gustaba la plata. No, no era por eso. El salario mínimo. 300 mil pesos, andá a barrer en una calle que te van a pagar más, o sea, no tiene que ver. 180 lucas, el salario mínimo es 180, hoy el salario primero de la Argentina es 300 lucas, 350, y la policía no está por encima de eso. A mí me preocupa más cómo, en qué condiciones, vos lo dijiste, mal dormido, mal preparado, lo peor de todo. Ponce, nosotros vemos acá cuando entran a las casas pateando puertas del delincuente, parece que son marines, tienen una preparación mal armada a todos los dientes, te dan miedo los tipos. Sí, de hecho, Diego, vimos uno con armas largas yendo a robar carne directamente. Ese es un contexto. Agustina, les decía, por ejemplo, que quería luchar contra la inseguridad, que quería realmente hacer algo distinto de la policía, ¿qué les decía? Cuando ella ingresó a la policía, que yo ya te digo, yo no quería que fuera policía porque no me gustaba, a veces preferido que estudiara abogacía, fotografía, que era una cosa que le encantaba. Siempre quiso mejorar, quiso superarse, porque era una chica muy inteligente, porque le gustaba, porque cuando se metió y se metió de lleno en esto, fue una muy buena alumna, por eso pudo hacer el segundo año, porque tenés que tener un buen promedio para ingresar a hacer el segundo año y era superarse a ella misma. ¿Tenía enemigos adentro de la escuela? llegar a poder salir de estar en la calle. ¿Tenía enemigas adentro? Porque yo siempre dije, es menudita, pero a ver, por ser bonita también, por ahí puede tener alguna enemiga adentro. Ninguna de las compañeras. Pero aún si la tuviera. Aún si la tuviera. Tenía una estructura, estaba supervisada. No la van a pegar con un golpe que la deje al borde de la muerte. Mami, te doy un abrazo. Pará, te digo, un segundito más. Un segundito. Uno, no, déjame decirte algo. Estamos haciendo una campaña solidaria para poder recaudar plata para pagar el perito. Porque te puedo dejar... Dame el CEBU. ¿Cómo es el CEBU? El CEBU es clau, un tomar. punto 64. Clau, punto mar. Clau, punto mar. Punto 64. Clau, punto mar, punto 64. La provincia no le dio cobertura, dijo que, o sea, no tiene rente, no tiene pensión, no hay nada. No, no. Fue dejada la deriva. La autopsia, o sea, el perito, el cajón, el sepelio, todo fue pagado por la familia. Sí. Clau, punto mar, punto 64. Los que puedan colaborar. Mi nombre entero es Claudia Marcela Pereira. clau, punto mar, punto 64. Ahí tenés, mirá. Así, no, punto mar, así como está, ¿no? Sí, 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 clau, punto mar, punto 64. ¿Cuánto sale un perito? 2.000 dólares. 2.000 dólares. Y son dos palos. Sí. Un poco más. Estamos hablando blue. Palos 200, dos palos 200, dos palos 200. Bien. Bien. Tengo un mensaje. Ah, mirá, mirá, acá lo tengo. Buenas noches, me duele escuchar a esa madre, pero concuerdo con todo lo que dicen. Soy policía y hemos pasado por circunstancias así. Nos pegaban porque a la hora de esposar no te la hacen fácil y nos decían que a veces los familiares de los delincuentes nos pegarían y hay que aguantar. Quería contar eso. Y es real que 300.000 pesos, a veces menos, estás expuesta a todo, sumado a donde te mandan, que siempre es lejos. Hoy se suicidó una compañera cansada de pedir ayuda y readecuación de destino. El dinero no alcanza y esto se ve a diario. Saludos desde Mercedes. Fuerzas a madre y que se haga justicia. Bien. Mami, queríamos cerrar con esto para que tenga fuerza. Un beso. Chao, mi amor. No.